Yo estoy muy feliz el día de hoy porque ha venido una persona a la cual le tengo un gran aprecio, una gran estima. Por él estoy aquí en los medios, él me motivó hace muchos años a trabajar en los medios de comunicación y yo de verdad le tengo muchísimo cariño. Él es analista político, comunicador, tenía su espacio hace muchos años acá en el canal antes de salir a Estados Unidos y es un gran estratega, es un hombre de armas tomar. Qué bueno que está con nosotros mi hermano, mi amigo Ángel Rafael Pérez. Tú estás contento, Rafael Pérez, como te conocemos. Gracias por la invitación. Bienvenido al espacio y por los piropos. Productor del compromiso en aquellos tiempos. El compromiso. Él me tiene afecto por lo menos en las cámaras. Yo lo recibo con amor. Te he demostrado mi aprecio y mi cariño, Rafael Pérez. No sea mezquino. Pero gracias a los dos, Sandy y Vladimir, me siento sumamente contento de estar en un espacio como este, compartir con ustedes. Gracias. Y la verdad es que este programa tiene un gran impacto en los medios de comunicación de este tipo y es uno de los programas que más audiencia tiene a esta hora. Gracias. Felicito a la compañía también, Telenor, por el buen trabajo que están haciendo en el área de las comunicaciones. Bueno. Estoy a su disposición. Vamos a comenzar. Analizar la política. Bueno. En la provincia. Yo les ayudo. Analizar la política no tanto, porque él es parte interesada en esta parte, en este contexto. Él es un hombre íntimamente cercano al doctor Freddy Fernández y a su equipo político. Mi hermano. Freddy y Rafael Pérez tienen una relación de primer orden, una relación primaria de muchos años, de muchísimos años, de más de 30 años. Y yo creo que Rafael Pérez no puede analizar mucha política porque es parte del proceso. Y en ese mismo tenor, tú que conoces a Freddy Rafael de tantos años, Freddy tiene una posición importante en el gobierno, en el partido, y su rol es determinante para que el PRM pueda ganar las elecciones en la provincia. Después de lo ocurrido de la selección de candidatos, tú entiendes que hay una integración sincera por parte del equipo de Freddy Fernández, Ustedes están integrados a Sinceridad. Me apoyaron a María Mercedes Ortiz. Y al PRM, vamos a decir al PRM. No, porque la presidencial no está en discusión. Y al PRM. A todos. Mira, con relación a Freddy, lo primero que debo decir, y me parece que ustedes lo saben o algunos lo intuyen, pero a muchas de esas personas que nos están viendo, deben saber que antes que nada Freddy es un hombre de formación política, personal y de disciplina política, partidaria. Por ser un hombre disciplinado, sometido a lo que llaman centralismo democrático en los partidos, en su partido, del cual él es de los primeros en salir y recorrer el país para fundar ese partido que hoy le llaman partido revolucionario moderno. Es decir, en consecuencia, Freddy está apegado a la disciplina y al centralismo de su partido para mantener la institucionalidad dentro del mismo. Es decir, que en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, Freddy está convocado y acudió a la convocatoria que le hizo su partido al otorgar, ceder la candidatura senatorial a Mercedes Ortiz. Y estuve en el encuentro que hicieron frente al local del PRM en Salcedo y Freddy en ese momento dijo que aceptaba, cito, que aceptaba la candidatura de Mercedes Ortiz y que iba a trabajar por ella. Ahora, ¿eso es real o es por la disciplina política? Bueno, Porque esa es la gran pregunta. Hay que poner en el contexto de los hechos de que la campaña desarrollada por ambos equipos, el de Mercedes y el de Freddy, fue una campaña que hizo demasiados ruidos, donde se cruzaron líneas de ambos lados. Y esa campaña yo desde Estados Unidos la veía como si fuese la campaña entre dos contrarios de dos partidos diferentes. Y se hicieron y se dijeron cosas que no debieron decirse y que no debieron hacerse de ambos lados. Pero independientemente de lo que ocurriese en ese momento que pertenece al pasado, debemos decir, y yo lo digo con responsabilidad, de que eso corresponde al pasado. Ya eso quedó en el pasado. Borrón y cuenta nueva. No, no, así no puede ser, porque te voy a decir lo siguiente. Estamos hablando de política, estamos hablando de elementos y sectores sociales. Y yo le decía a alguien que la unidad no se impone con el garrote. ¿Por qué? Porque es un problema psicosocial. Es un problema psicosocial. Intervienen muchos factores sociales, elementos, diferentes segmentos sociales que tienen que ver con el efecto de las cosas que se hicieron y se dijeron psicológicamente y que ese efecto no es posible romperlo, modificar lo dicho y lo ocurrido y modificarlo con el garrote y las imposiciones. Hace más daño. La unidad se construye y se construye en las acciones que generan confianza. Si tú quieres demostrar que hay unidad, tú tienes que actuar sobre la base de construir y generar la confianza para que se produzca la unidad. Y yo pienso que en ese sentido... ¿Cómo se está actuando ahora mismo? Yo pienso, por lo que veo... ¿Se está construyendo la unidad? Porque yo no creo en nadie, y lo digo. Yo creo en las acciones... Partiendo de lo que estás diciendo. En las acciones de los individuos, yo creo. ¿Se está construyendo, se está actuando de buena manera, de buena fe? Hay un proceso, hay gente que está entendiendo que lo que conviene es la integración, no sólo para que gane Juan Ramón, sino para que gane María Mercedes Ortiz, para que ganen los diputados y para que gane Luis Abinader en su reelección. Pero esa unidad debe construirse. Si yo hago énfasis en esa palabra, porque hay gente, o mucha gente piensa que, bueno, ya esto pasó, y aquí todo el mundo tiene que integrarse, porque usted trabaja, porque usted tiene un empleo, recibe una botella, o qué sé yo, una ayuda. Y no es así realmente. Hay que construir la unidad en base a la confianza. Y la confianza se genera en la medida que esos dirigentes importantes del PRM, que dirigen gente, que han nombrado personas, actúen para que esa parte que no está motivada a moverse, entonces empiece a moverse. Pero no con imposiciones. Bueno, ya te dije, es un problema psicosocial. Cuando tú quieres imponerle la voluntad tuya a otro que se siente golpeado, tú vas a recibir una reacción mayor. Es peligroso. Y, si tácitamente no dice nada, va a conspirar en el silencio, va en la saga y en la sombra, en contra de ti. ¿Freddy ha hablado del apoyo a María Mercedes Ortiz? Freddy es un hombre disciplinado. Está saliendo juntos. Freddy convocó en el acto de lanzamiento de Juan Ramón y dijo que aceptaba. Acepto, dijo él. Tiró él por ahora. Pero dijo que aceptaba esa candidatura. O sea, yo me sumo también y participaron esta semana, la semana pasada, en uno de los mano a mano con Juan Ramón, los dos. Se hicieron fotos. Hay un ambiente ya de ambos lados en aceptarse, en entender. Hay un ambiente de unidad. Sí, se está generando. Sin ser. La palabra para mí sería se está generando un ambiente de unidad. El tiempo es el necesario para poder terminar esa unidad de la cual estamos hablando. Juan Ramón tiene tiempo para poder ser el ganador de las elecciones a la alcaldía. Estamos hablando de un trabajo, bueno, para las elecciones faltan unos 38 o 39 días. 38, creo. 38. Para las elecciones municipales. Para las elecciones municipales. Sí. Para el trabajo faltan mucho menos, algunos 34 o 35. Estamos a tiempo, hay tiempo para que el candidato alcalde de Salcedo pueda ganar las elecciones. No es muy poco tiempo. Hay una unidad sincera. Veo que María Mercedes Ortiz está bien de lleno en este proyecto. Mira, hay algo elemental en los procesos electorales que es el tiempo. Por eso te hablaba. Muchos políticos, y te estoy respondiendo precisamente porque hablaste del tiempo, muchos políticos que tú lo ves, que andan ahí y aspiran, no manejan los tiempos. Y es algo elemental. es como un buen músico que debe manejar los tiempos del espacio para producir una nota musical afinada. Juan Ramón no tiene problema con el tiempo por condiciones especiales que se han producido al momento de su designación como candidato alcalde. Y te lo voy a puntualizar. Pero también viene la otra pregunta, Rafael. Ustedes sienten que el otro sector lo está apoyando sinceramente. precisa y concisamente voy a decir para responder a la pregunta de Sandy y luego voy conmigo. Sí, porque también la otra pregunta es ¿ustedes sienten que el otro sector está apoyando sinceramente a Juan Ramón? Sandy, respondiendo a tu pregunta, lo primero que voy a decir es que Juan Ramón es fruto de la situación que pasó donde se designó a Mercedes Ortiz como candidata. El presidente llamó a la corte a Freddy al palacio y Freddy mismo lo ha dicho le propusieron la candidatura a diputado. Freddy no la aceptó porque dijo que había aspirado a senador y que a Félix Hiciano su compadre a quien él apoya y su equipo a diputado dijo que él no le haría eso a Freddy que prefería estar fuera de la boleta entonces el presidente según Freddy ha dicho el presidente le pidió que pusiera una persona de él y le sugirieron a Dayanara a Dayanara a su esposa la ingeniera y decidieron Freddy y Dayanara parece que la mejor la persona más idónea y más cercana de no ser ella era Juan Ramón que es esposo de Jess Melling hija literalmente de Freddy de un tío de él y Juan Ramón es fruto de ese evento político que sucede a lo interno del PRM que sucede que Juan Ramón no tiene problemas con los tiempos Andy y es el alcalde ya prácticamente virtualmente me dice que es el alcalde va a ganar virtualmente te voy a puntualizar ahora sencillo lo primero que Juan Ramón tiene a su favor es que no tiene oposición política o partido que lleve candidatos que amenace su candidatura es lo primero segundo tiene un equipo político demostrado que tiene gente que mueve gente y que tiene recursos que es el equipo de Freddy Fernández tercero tiene un partido que va a trabajar para que esa alcaldía se gane cuarto tienen un gobierno que está interesado a que se gane la alcaldía es decir que con esos elementos es imposible que Juan Ramón pueda perder en el peor de los casos porque si tú analizas entonces los contrincantes de Juan Ramón y tú encuentras bueno el doctor Lolo Payero tiene una hoja una larga hoja de servicio en la política pero ha sido una larga hoja de servicio conflictiva también que él mismo se genera problemas y se ríe es cierto él mismo se genera problemas mira lo que pasó ahora con Luis Yapur y segundo el encargado de campaña segundo es un un candidato que está en su mejor está en su peor momento político bueno el partido no 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 estoy hablando de Lolo como dirigente la influencia que él tenía tú que has trabajado con él no es la misma y entonces le ponemos el punto sobre la I con lo que acabas de decir su partido el PLD está sumamente debilitado porque al darse esta la la división entre el PLD muchos dirigentes que podían apoyar a Lolo y reforzar su candidatura son de la fuerza porque llevan una candidatura llevan candidaturas diferentes en el municipio de Salcedo eso le favorece mucho a la candidatura de Juan Ramón es decir que Juan Ramón no tiene posibilidad de perder aún oye aún en el poder peor momento que una parte del PRM quiera conspirar que no va a ocurrir ni siquiera si puede perder pero y la fuerza del pueblo la percepción que hay la fuerza del pueblo él tiene que responderme si ellos también creen en el apoyo de María Mercedes Ortiz y de su equipo mira si ese apoyo es sincero también porque no es solamente el apoyo de uno para acá debe ser el apoyo del otro sector Mercedes Ortiz te voy a decir lo siguiente yo admiro le tienen confianza yo admiro a Mercedes Ortiz yo admiro a Mercedes Ortiz tengo admiración por ella tú lo sabes porque ella tiene grandes cualidades hablo en serio sin cinismo ella tiene grandes cualidades y si algo tiene ella a su favor que ella sabe situarse y Mercedes no está sola en esa campaña dirigiendo su proyecto domingo está domingo Adama está jugando un papel estelar por ser presidente provincial pero vamos a analizar esto responderle a la pregunta a Vladimir si es sincero ese apoyo voy para allá tú sabes por qué tú sabes por qué el apoyo debe ser sincero aunque no quieran que sea aunque no sea sincero aunque no quieran aunque no quieran porque hay un elemento que es el que mueve todas las candidaturas y es el elemento motor de toda la campaña que es la repostulación del presidente Luis Abinader Corona si hay un sector que no se integra como debe hacerlo en la candidatura de Juan Ramón no conspiran contra Juan Ramón están conspirando contra la reelección del presidente Luis Abinader si el grupo de Mercedes Ortiz que no está ocurriendo así y estoy yendo a los a los mano a mano y a las reuniones y se están integrando de manera sincera y convenientemente si si no ocurriese esa integración estarían afectando la la dinámica progresiva de apoyo a la reelección del presidente a Luis Abinader entonces y a la misma candidatura de María Mercedes no pero te pongo por encima la candidatura de Luis lo más lo más lo más lo más porque la candidatura de de Juan Ramón y de Mercedes diríamos dentro de una estrategia que son elementos tácticos que sirven para motivar el electorado tomar parte de de ese de ese poder congresual y municipal y preparar las condiciones y generar mejores condiciones políticas y sociales para movilizar gente y llevar gente a votar y ganar en primera vuelta es decir que aquella gente aquellos amigos y militantes de Mercedes que podrían estar pensando que dentro de su odio y mediocridad interna sientan un rechazo y un no a que Juan Ramón no gane están en la línea equivocada el que quiera que Luis Javier hay gente del equipo de Mecho que no quiere que Juan Ramón gane ¿tú crees? siempre quedan unos remanentes de gente que no entiende cómo son las cosas en la política y en los procesos electorales que en su resentimiento e ignorancia se quedan albergando el odio de manera equivocada pero la unidad es el único camino que le queda a la militancia del municipio de Salcedo en este caso por la conveniencia de ello para la reelección del presidente Luis Sabinader si Mercedes Ortiz se integra con todo su equipo a la campaña de Juan Ramón está invitando al equipo de Freddy a que haga lo mismo con ella pero también podría ella generar una energía necesaria para continuar en su proceso y que ella su campaña se desarrolle de manera efectiva y ella pueda ganar también la va a apoyar sincero el equipo de Freddy es una logia es lo que diga Freddy y lo que diga el Papa eso es lo que va sí te está dando declaraciones de gran importancia yo estoy diciendo lo que pienso y estoy describiendo lo que he visto las declaraciones es de Kelvin Cruz alcalde de La Vega y quien juega un rol importante en el ámbito municipal en el PRM de votar a todo aquel que supuestamente traicione como ustedes es para afuera que va como ustedes valoran esas declaraciones de amenazas a los que yo no estoy acuerdo con eso particularmente están insatisfechos se les amenaza con votar a todo aquel que supuestamente traicione yo no soy partícipe no estoy cónsulo con ese tipo de medidas son intimidatorias son antidemocráticas y no son propias de un partido que se llame ser moderno pero hay hay momentos debe haber un tipo de castigo para esa persona entonces que no no tengan disciplina partidaria es que la disciplina debe se basa en la construcción de instrumentos democráticos orgánicamente en un partido la disciplina no es lo que tú digas porque yo lo digo y porque a mi me conviene la disciplina no es más que un conjunto de normas que definen orgánicamente orgánicamente las cosas para que se hagan de una manera organizada y que todo el mundo se ciña a eso como un instrumento para dirigir una organización la disciplina no no es una imposición tú puedes ser un tipo una persona disciplinada en tu vida porque tú organizas porque tú organizas tu vida estableces normas para ti que tú entiendes que son factibles y tú te levantas a tal hora a la otra hora hacia aquello y transcurre el día tú haciendo esas acciones que ya tiene prediseñadas para ti y las cumple eso es disciplina sí pero algún tipo de consecuencia debe haber esas personas que no que no que no se unan a lo que es el trabajo ser parte de la disciplina partidaria entonces para eso hay estatutos todo lo que se salga fuera de los estatutos entonces está fuera de la disciplina partidaria exacto exacto ahora la forma de que para afuera que van ya eso suena muy muy fuerte hablábamos y analizar entonces la parte del candidato de la fuerza del pueblo el doctor Odán y Marte otro adversario político ya dabas a Lolo Pallero o tú le prestas importancia a la candidatura de Odani bueno pero yo hablé de de Lolo ahora hablamos del doctor Odani Odani es un apéndice de Lolo te voy a decir por qué porque lo que tiene la fuerza era parte de lo que tenía el PLD y lo que han hecho es dividirse los votos y los votos que quedan y los dirigentes que quedan porque una gran parte ya se fueron el PRM ahora con relación a Odani yo le conozco él es una buena persona un muchacho trabajador es un profesional de bajo perfil quiero que se sepa de bajo perfil es disciplinado y sería un buen producto electoral sería sería no lo será sería no lo es ahora no lo es lo voy a decir porque no lo es tan cruel no no pero no estoy siendo cruel sería el camino a la gloria está empedrado de buenos intencionados sí él tiene buenas intenciones es sano y es una buena persona vuelvo y digo ahora que resulta no es suficiente ser bueno cuando se habla de un proyecto electoral la primer desventaja que él tiene es que es un producto nuevo es una marca nueva electoralmente y va a necesitar tiempo para vender su imagen y que esa imagen toque fondo en su proyección social en los territorios en el municipio de Salceda tiene tres años ya en eso mira eso no es suficiente no es suficiente si tú no lo sabes hacer ah bueno y yo entiendo que Juan Ramón lo que tiene son como 20 días pero tiene a Freddy que es su padrino la sombra de Juan Ramón es Freddy o lo dudas no no yo no tú lo dudas no tú lo dudas no pero ahora lo que te quiero decir es que el doctor de Odani no tiene ese padrino como lo tiene Juan Ramón que debería ser Bauta de Odani dijimos que bueno pero es un producto nuevo lo segundo es que no tiene dinero para competir con Juan Ramón la política es necesaria electoral en estos tiempos el dinero es fundamental Juan Ramón tiene dinero y tiene el padrino y luego del padrino tiene el gobierno De Odani tiene a De Odani a De Odani y algunos amigos que le puedan apoyar Bauta ha demostrado que no es un hombre alegre con el dinero y no le va no le va a costear una campaña que si se meten en competencia con dinero pueda sostenerla con Juan Ramón porque recuerden Freddy es gallero los galleros saben pujar y cuando se emocionan en una puja con un gallo no tienen límite si hay dinero imagínate Freddy aspirando a diputado imagínate Freddy apoyando a Juan Ramón y que la campaña se decida por dinero que no haría Freddy para que gane Juan Ramón es decir que en ese escenario es imposible que De Odani pueda ganarle a Juan Ramón pero realmente no tienen él no tiene los votos para ganar él tiene los votos para afectar la candidatura de Lolo Payero eso sí usted está poniendo para restarle votos a Lolo usted está poniendo no usted entiende que Lolo está mejorcito que Lolo perdón que Dan no parece bien que Bauta hizo un cálculo correcto Bauta entendió que la fuerza del pueblo en Salcedo en el municipio está mejor posicionada estructuralmente y que no debía cederle una candidatura al PLD yo lo entendí y parece que no no se pusieron de acuerdo la gente del PLD quiso ir solo pero realmente no tenían tampoco un candidato votable por eso llevan a Lolo reconociendo los méritos que pueda tener y Bauta decidió jugársela con Deodani porque electoralmente puede generar unos votos a favor de la fuerza del pueblo ahora de que Bauta vuelque sus recursos para asumir esa candidatura del doctor es imposible improbable eso créelo ¿cómo tuve la candidatura de Bauta? la candidatura de Bauta buena y mala buena y mala ¿por qué buena? dale ahí buena buena porque los conflictos internos entre Mercedes Ortiz y y Freddy le abrió un espacio y él pudo medio acomodarse medio ¿y lo malo? lo malo es que se literalmente no aprovechó los espacios que le dieron Freddy y Mecho y jugó a a esa táctica de flotar por las energías creadas por los demás y como un mal malabarista ha pensado que puede ganar como ganó cuando el PRM le aportó 18 mil votos y pico y está fuera un error de cálculo gravísimo a tal extremo que debió ser él Bauta Roja quien sonara como el que más funditas y cositas diera en la provincia y tú dices que no aprovechó entonces ese escenario se quedó corto y ya los tiempos le pasaron para eso ya no hay tiempo para para él no porque las fundas que tú las fundas que tú no diste en diciembre las ayudas que tú no diste las canastas que tú no diste en diciembre ya no puede darle en enero o en febrero dice el doctor que él le va a agradecer al PRM cuando el PRM le agradezca que ellos fueron gobierno él prestigió él dice que él prestigió al PRM con su figura bueno y que él le va a agradecer cuando el PRM le agradezca a la fuerza del pueblo que ganó las elecciones que Bauta dijera eso que Bauta dijera eso está muy bien él es optimista y quiere destacar cualidades en él que son buenas ahora eso no quiere decir que tenga la verdad porque siempre habrá que decir que él ganó con 18 mil y pico de votos que el PRM le portó un mensaje a la audiencia un mensaje a la audiencia final cual sería de tu parte a la opinión pública de la provincia de las hermanas Mirabal del país y a los PRM que tú le dirías no 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 que jueguen a la unidad sincera porque es lo que le conviene a la reelección del presidente Abinader para ganar en primera vuelta el asunto está planteado en primera vuelta en primera vuelta gana Abinader no 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 debe ser debe ser debe ser está planteado para ganar en primera vuelta ahora los dirigentes en sus municipios y en las provincias tienen que hacer el trabajo para ganar en primera vuelta o sea que no es como se cree que es automático muchos dicen ya ganamos no eso es mentira lo que dicen eso tú sabes cuáles son mentira los que están guisando están en la papa porque se acomodan hay que trabajar dicen eso lógico Juan Ramón literalmente es alcalde pero hay que hacer el trabajo así como tú dijiste que se estaba montando un trabajo electoral del partido pero también el equipo de Freddy está haciendo su propio trabajo electoral para garantizar el triunfo en las urnas buscando la gente pero ya previamente identificados hay que materializar la intención y en la provincia entonces el PRM está en las condiciones de ganar y yo pienso que si la unidad también se diese aquí en en Tenares el pelotero se podría ponchar él no bateaba él era él era piche los piches batean mal o por eso no, él no bateaba no, pero que los piches cuando los ponen siempre se ponchan porque no son bateadores se la podrían sacar se la podrían sacar bueno sí, porque y en Villatapia en Villatapia brevemente porque hay que hacer la pausa en Villatapia también hay problemas ahí se necesita la unidad la razón el buen juicio el buen juicio saludos a Juan Villarguancho ese es mi hermano saludos a Juan Villarguancho ese es mi hermano y a Yoheri a Vinicio pero tú pareces como inclinado al pelotero sí, sí, sí yo te digo abiertamente yo no voto yo no voto ¿tú crees que puede ganar? yo entiendo que sí que tiene todas las posibilidades mira con una campaña bien diseñada yo no voto aquí lamentablemente yo voto en San Francisco con una campaña bien diseñada el pelotero pierde él tiene sus puntos débiles siempre y cuando haya una unidad todos tienen sus puntos débiles él tiene sus puntos y muy débiles todos y todas y muy débiles pero todas también tienen sus puntos débiles somos humanos y son más débiles que los del pelotero no, no, no no, no no nos metamos ahí eso no es bueno vámonos a la publicidad Rafael yo te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación de la producción del programa gracias por venir creo que debes venir más a menudo yo estoy sumamente si Sandy me lo permite Sandy tú sabes que si Sandy si Sandy lo permite yo vengo no, no no, no no, no no es que tú hablas de esa manera tú sabes que gracias por estar aquí tú eres el jefe aquí tú eres el jefe gracias por estar aquí vámonos a la publicidad y hoy ya nos vamos le dimos una hora no, no fue una hora me dieron no, ustedes se dieron una hora haciendo un buen programa bueno pues vámonos ya son ya ya son las nueve Rafael gracias encantado mi hermano gracias te cabe que el cariño para ti es incondicional es recíproco la relación de nosotros hacemos una relación primaria fuera de todo de muchos años de más de 20 años 30 años nuestro buen amigo Rafael Martínez Ingrid ah si ese es mi hermano el alfil el alfil ay ay ay